y clic para que nos seleccione todo esto control e y se nos volvió a salir una capa ahora falta ya podemos quitar la capa blanca, ya no sirve nada abrimos esta aquí esta vamos a ver nos vamos a varita mágica control d para seleccionar vamos a a su poligonal y agarramos todo el texto control j y agarramos para arriba ahí esta lo acomodamos nos va a quedar control t creo que más o menos tiene que ir ahí ahí enter borrador de fondos clic y nos empieza a quedar transparente el fondo clic clic en medio damos un más control más para maximizar la foto control y control z y ya puede que otro lado pongamos vamos vamos a ver esta foto Wilson buscamos la imagen de Wilson de lector de de la imagen escribimos el logo entonces Wilson el logo aquí está se abrió un varita mágica damos en lo blanco ahora en select inverse y control J y jalamos la imagen hacia vamos aquí y ya quedo aquí damos esta página esta capa aquí, control T ah, enter 50% control T la hacemos pequeña que quepa por ahí está bien y ok damos 100% 200% ahí queda mejor y con varita mágica para suprimir varita mágica suprimir control D para deseleccionar ahora aquí Wilson vamos a doble clic doble clic pueden hacer control control clic en la imagen aquí está se selecciona la imagen le damos a imagen ajustes y aquí en en hoax saturation nos vamos a queremos un blanco colorizar amarillo saturación y brillo eso nos hace blanco pero no un negro mejor ok ya quedo control T wilson ahora control T y acomodamos por aquí wilson ok ponemos el logo también ya está quedó bien nuestra pelota damos file salve as y le ponemos jpg título ponemos pelota si ok guardar y calidad la 8 está bien nos vamos a after effects aquí tenemos un modelo de pelota pero con errores sin color ahora nos vamos a archivo importar o control control I aquí está control I aquí tenemos pelota nos sale abajo enter aquí está jalamos hacia abajo pausa suprimir 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 ahora efecto nos vamos a perspectiva tenemos que seleccionar pelota ahora si efecto perspectiva cuando perspectiva es esa esfera y se nos convierte en una esfera le bajamos el radio en rotation bajamos para poder ver como gira y tenemos nuestra pelota del baseball puede girar y todo y gracias a que pusimos esta forma cuando nos dio esfera se convirtió en una bola de baseball aquí está podemos ver el nombre que le pusimos quedaron aquí pequeñas cosas blancas pero no importa porque pues va a ser un video y no se va a notar entonces ya está en wilson podemos ver que aquí hay una sombra aquí en light podemos podemos poner la luz más luz menos luz depende que quitar yo prefiero que se quite ahí está ahí está ahí está y no